Se cuenta una historia que ahora voy a cantar Al final de una gran guerra en una vieja ciudad Un soldado muy agriento pedía caridad De puerta a puerta iba, necesito comer Y todos le respondían, no tenemos más que pan Y el soldado que era astuto, ideó un bonito plan Recogió piedras de río y escogió un par o tres Los chiquillos le miraban y el soldado así habló Voy a hacer sopa de piedras, una sopa con sabor Una olla en el fuego llena de agua para hervir Y los niños y las niñas la querían compartir Cada uno trajo cosas, ajos, coles y maíz La gente murmuraba, la noticia corrió Y el olor que allí había invitaba a venir A comer sopa de piedras esta noche hay que ir Este cuento que había daba, no sabía para explicar Que hay que compartir las cosas, entre todos no hay edad Compartir también la vida y vivir con dignidad